bienvenidos amigos y amigas a este tutorial mi nombre es luis ángeles pintor y dibujante y hoy quiero compartir con ustedes un tutorial acerca de la técnica de grafito este pequeño lápiz que tengo aquí en mi mano y quiero mostrarles cómo hacer un sombreado básico realista de una pega utilizando la técnica de grafito así que vamos a ver bienvenidos amigos para este tutorial vamos a necesitar algunos materiales entre esos materiales van a necesitar papel, papel bomb, una imagen impresa en este caso la imprimí específicamente en el papel y el dibujo básico que tengo ahí conjuntamente con la imagen van a utilizar también un borrante moldeable lápiz de grafito 8b en este caso la marca Stangler pero tú puedes utilizar en tu casa cualquier marca la que tengas disponible y un grafito de 8b puedes igual utilizar un 6b un 4b un 7b el que tengas disponible que sea suave si no sabes lo que es el grafito te sugiero que vea mi video a sacar los materiales y que también investigue en el internet en la misma red hay muchos videos relacionados con el tema del grafito pero el grafito es un mineral que te permite hacer degradaciones trabajar con técnicas diversas procesos diversos y es muy útil para trabajar dibujos a lápiz vamos a necesitar también un cúter para poder sacarle la punta al lápiz ya que este tipo de lápiz la punta no se le puede sacar con un sacapunta exceptuando que se quiera hacer algunos detallitos muy pequeños y el proceso de sacarle la punta es básicamente sencillo simplemente lo que me quiero lograr es tener una punta lo suficientemente gruesa estoy haciendo encima del dibujo por el fin del video pero tú puedes sacarle la punta en una superficie adicional fuera con una especie de brocha puedes limpiar el espacio y mantener tu espacio limpio para trabajar inmediatamente entonces vamos a empezar a hacer el sombreado de esta imagen que tengo aquí a mi lado la idea es dividir el dibujo en tres etapas la etapa del llenado donde identifico cuáles son las luces cuáles son las sombras es como un análisis que hace de la imagen identificar dónde está la sombra yo veo que la sombra está en este punto hago una pequeña marca aquí para poder identificar bien y tener claro dónde va la sombra y también en esta zona hago otra marca para saber dónde está ubicada la sombra también la sombra propia de la imagen y entonces la luz que está en este punto y aquí también eso es una forma de hacerlo para poder guiarte no necesariamente todo el mundo trabaja así esto es una forma que yo estoy mostrando para que ustedes puedan hacerlo y segundo tiene que identificar dónde está el tono más oscuro de la imagen en este caso el tono más oscuro está en el fondo y los demás tonos son tonos oscuros pero no tan oscuros como el que está en el fondo de modo que es una parte también importante a considerar cuando está trabajando con la técnica de grafito o con cualquier otra técnica vamos a ver cómo funciona voy a empezar de tonos oscuros a tonos claros voy a empezar como usted bien prefiera en su casa pero yo particularmente voy a usar el lápiz bien acostado y voy a empezar a hacer un degradado desde el tono intermedio que estoy viendo aquí al tono claro suave en la medida que voy haciendo el degradado en la medida que me acerco a la luz lo voy haciendo más suave no importa si tapas algunas pequeñas luces porque luego lo vamos a recuperar la idea es hacer un sombreado bien básico para luego unificarlo aquí yo no estoy pensando en detalle no estoy pensando en ningún tipo de efecto especial lo que estoy pensando es identificar la sombra donde está ubicada y la luz y como resultado de poder identificar la luz y la sombra el tono medio va a resultar fácil porque va a quedar en el medio de la luz y la sombra un sombreado muy básico la idea de este sombreado es poder identificar el llenado donde están las sombras donde está la luz siempre el lado opuesto de la sombra vamos a tener la luz o viceversa el lado opuesto de la luz entonces vamos a tener la sombra como es este caso donde está el lado bien oscuro de la sombra puedo hacer trazos en diferentes direcciones no importa luego al final vamos a unificar esos trazos el tamaño de papel que estoy utilizando es un tamaño 8.5 x 11 para este tipo de dibujo de práctica porque esto es una práctica lo recomendable no va a ser un dibujo muy largo porque vas a tardar mucho más tiempo en terminar pero eso es al gusto voy a identificar la luz más fuerte que está por aquí y la sombra ahí tengo ya más o menos una idea de dónde está la sombra dónde está la luz en el palito aquí hay una sombra y en este fruto también hay más sombra toda esta sombra un ejercicio bueno que puedes hacer es como entrecerar los ojos con el fin de mirar las cosas de modo desenfocado cuando tú miras las cosas de forma a los elementos en este caso esta imagen de forma desenfocada puede ubicar mejor dónde están los tonos bien oscuros y los tonos muy claros y eso es un ejercicio importante también que puedes hacer solamente me voy a enfocar en la figura el fondo lo voy a hacer luego al final en esa etapa de llenado lo único que se busca o lo único que yo pretendo buscar es identificar tonos los tonos oscuros los tonos intermedio y los tonos muy claros ahí tenemos la primera etapa que sería el llenado de la forma el llenado del elemento que estamos utilizando en este caso es una pera en la próxima etapa lo que vamos a hacer es hacer una degradación con los dedos para unificar los tonos puede ser que la hagas con los dedos o la hagas con una servilleta como bien prefieres una vez que tengo la etapa de llenado ya realizada lo que voy a hacer es tratar de unificar con el dedo suavemente unificar el grafito una de las características que tiene el grafito es precisamente que puedes unirlo puedes regarlo regarlo con el dedo puedes expandirlo como desees llamarlo puedes hacer esto con él y hace un efecto como de unificación en la imagen en el trabajo que estamos haciendo en el dibujo que estamos sombreando y eso le da una característica de un dibujo mucho más realista se puede también lograr ese efecto sin necesidad de hacerlo con el dedo puede ser que lo hagan también con un con un pedazo de de papel papel toalla algodón eso es al gusto lo que busco haciendo esto es simplemente unificar unificar el grafito que he aplicado sobre el elemento que estamos viendo en este caso una pera luego ese sería el segundo paso luego de que ya estoy conforme con lo que estoy viendo que se define sobre todo que se define el tono claro el tono oscuro y el tono medio entonces yo procedo a continuar a continuar enfatizando cada una de las áreas por ejemplo en la zona oscura noto que el tono es mucho más oscuro entonces voy a enfatizar más ese tono voy a hacer que se note más oscuro todavía para este fin aplico o presiono más el tono de grafito lo presiono un poco más para que bote o para que manche mucho más con el grafito mayor presión más mientras más lejos está de la luz más oscuro es si no entiendes el tema de la luz la iluminación te recomiendo ver el video que tengo en el canal sobre cómo interpretar la luz no importa si tapas algunas luces con el borrante moldeable vamos a extraer de nuevo esas luces la idea es copiar copiar el dibujo tal cual se ve en la imagen esta es una imagen a escala de gris la cual recomiendo para que puedan ver observar interpretar los tonos mucho más fácilmente esta es una pera verde originalmente y yo la he desaturado para poder observar los tonos que están en la imagen eso es algo sabio y algo que la tecnología nos permite hoy de modo que puedes puedes hacerlo así ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar el tono oscuro del fondo para poder ver qué tanta oscuridad voy a dar en este tono o qué tan claro debe de ir entonces el punto más oscuro que tiene la imagen es el tono del fondo voy a hacerlo la insistencia de esto que yo estoy haciendo es lo que le da el efecto fotográfico mientras más insisto en las áreas que estoy trabajando más realista se va a notar con este lápiz 8b yo puedo lograr todos esos tonos que veo ahí defino el elemento con el fondo oscuro y noten que cuando tengo una imagen oscura al lado de una imagen oscura una parte oscura al lado de una imagen que yo pensaba que era oscura se nota más clara de la cuenta entonces es necesario para esto oscurecer un poco más aquí insisto más en las zonas oscuras como pueden ver en la imagen en esta zona es más oscuro todo esto requiere mucha práctica de modo que tienen que practicarlo las veces que sea necesario hasta sentirse conforme con los resultados de nuevo con el dedo para unificar más eso lo podría hacer con lo que desee en el dedo insisto insisto en todas las zonas si quieren pueden hacerlo en todas las zonas no importa se va a ensuciar un poco el dedo eso es correcto por eso algunos no prefieren utilizar el dedo a mi me gusta más porque puedo controlarlo más los dedos y después que te acostumbras pues ya no hay ya no hay ningún tipo de de incomodidad siempre practicando el degradado recuerden que el degradado es un tono oscuro y voy suavemente hacia un tono claro eso es lo que lo que siempre he ido haciendo en la imagen un tono oscuro y voy reduciendo hacia un tono claro o de un tono claro hacia un tono oscuro siempre es importante irlo aplicando de a poquito no hacerle el tono oscuro inmediatamente porque si algo no funciona entonces tú puedes enfatizar en este sentido es más fácil oscurecer que aclarar y una vez que el grafito ya está aplicado ahí pues es complicado volverlo atrás aquí no hay control Z como en la computadora ahí estamos y ahí tengo el volumen estoy realizando el volumen la idea es seguir trabajando hasta lograr un efecto parecido muy cercano a la fotografía que estamos viendo ahí al lado izquierdo voy a marcar un poco la sombra rojada aquí que no es tan oscura porque es como una especie de mantel pero yo la voy a cambiar la voy a hacer un poco más redonda aquí abajo para que se pueda distinguir mejor en esta zona aquí muy bien entonces ahora vamos a ir trabajando en la etapa de detalle muy bien para la etapa de detalle lo que voy a hacer es que voy a tomar el borrante moldeable y voy a tratar de aplicar cada pequeño detalle que puedo observar en la fotografía en esta etapa yo recomiendo que utilicen una fotografía desde el computador o desde la tablet o de cualquier dispositivo para poder apreciar bien el detalle en su defecto ustedes utilizan una imagen impresa de buena calidad vamos a ver voy a hacer la luz con el borrante moldeable voy a extraer la luz primero aquí una luz bien bien definida y también por esta zona de aquí también hay una pequeña luz por aquí arriba son pequeñas luces que voy a hacer antes de dar el detalle que lleva el dibujo y luego entonces que hago las luces que saco todas las luces empiezo a definir de nuevo a definir todo de una manera bien 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 enfática puedes hacer cambiar el lápiz en vez de un lápiz más grueso utilizar el lápiz con una punta más fina lo voy a hacer así para que puedan ver y voy a empezar a observar bien mi imagen y sacar o tratar de reproducir cada detalle que veo cada detalle que veo esa es la idea en esta etapa es mi sugerencia todo el tiempo que trabajen por etapas por partes siempre para poder ir llevando un orden adecuado en la imagen entonces voy a empezar a hacer muchos detalles todos los detalles que yo pueda ver en la imagen lo voy a intentar reproducir para esto voy a hacer una primera parte y luego voy a aumentar el video para que no se haga muy largo el proceso con el lápiz más oscuro voy a aplicar algunos puntos oscuros ahí para que se pueda como observar ciertas manchas porque las peras tienen ciertas manchas si hay una línea como algún tipo de raya en la pera también se hace también se hace algunas manchas en esta etapa de detalles se hacen todo ese tipo de cosas voy a acudir más el fondo en esta zona para poder hacer que se note que está delante el elemento en este caso la pera aquí voy a acudir también esta zona un poquito más para que ya contraste entre tono claro tono medio cambiar el lápiz otra vez un lápiz con la punta más fina y cambiar el lápiz es muy útil porque te evita tener que estar afilando la punta del lápiz que estás usando de igual forma puedo hacerlo con un único lápiz también no hay ningún problema en el caso de la pera no tiene tantos elementos tantos detalles más que algunos puntitos algunas degradaciones es un elemento muy básico la idea es hacer notar que esa pera está delante que se ve delante del elemento está delante del fondo se vea tridimensional esa es la idea siempre me gusta más destacar el elemento que lo que tiene que ver con el fondo el fondo simplemente es un complemento de la imagen muchas veces aporta la imagen pero otras veces no es muy necesario hacerlo entonces lo que yo voy a destacar más aquí en esta parte es la imagen es el elemento principal que es esta pena si pueden notar en el video en la medida que voy avanzando en rectificando el sombreado definiendo algunas áreas voy también aplicando algunos detalles la idea es ser minucioso ser minucioso detallista y tratar de de trabajar el elemento lo más parecido posible a la imagen que estás usando de referencia a la imagen de referencia que tienes aplicar algunos detalles que sepa que le van a aportar al realismo de la imagen eso cuenta también eso es muy importante en la parte del fondo siempre que trabajo en el fondo es para separar la imagen del fondo cuestión que la imagen se vea cuando me refiero a la imagen me refiero al elemento el elemento se vea delante del fondo delante del fondo y es la idea cuando un lápiz cuando yo cambio de lápiz a un lápiz más duro el grafito lo que hace es que penetra mucho más en los poros del papel y eso hace que se vea mucho más realista todavía la idea es divertirse divertirse haciendo sombreado dibujando tiene que disfrutarlo si no lo disfruta no vas a pasarla bien lo importante es el tipo de papel si el papel es una textura muy fina quizás te dé problema porque hemos estado aplicando muchas capas de grafito y si el papel tiene una textura muy fina puede ser que no aguante tantas capas de grafito voy a agregar algunos puntitos aquí de modo que un dato importante a considerar es también la textura del papel por lo general yo utilizo el papel bond 24 otros pueden utilizar el papel canso no es una regla rígida que tiene que seguir sino que son variedades que hay para fin de este tutorial creo que está bastante bien ahí el acabado pudiera seguir aplicando más detalle todavía pero repito para fines del tutorial la idea es poder practicar esto y de la misma forma que haces una pera como la que acabamos de hacer de esa misma forma puede hacer cualquier otro elemento porque los principios son los mismos luz sombra degradado contraste son los mismos principios lo que varía es el tipo de elemento o la técnica puede variar en caso también puedo seguir toda la tarde trabajando en eso haciendo que se vea bien realista y eso depende mucho de la pasión que tengamos por trabajar este tipo de cosas muy bien amigos y amigos hemos hecho un sombreado con un lápiz de grafito a un elemento básico que es la pera y la idea es esta que pueda lucir como un elemento tridimensional de grafito no Gracias por ver el video.